a la situación aquí con relación a la instalación del mercado y esta calle que estamos viendo aquí en boca de fumar sí buenos días buenos días por lo bueno nosotros como junta de vecinos hemos solicitado al ayuntamiento de modos que estos terrenos que antes se quería para hacer un mercado aquí la comunidad de trito como buscar necesita más bien un centro de salud porque porque la población ha crecido grandemente y en base a la cantidad de personas que vivimos en esta comunidad es un hospital municipal o sea un hospital porque ya de internamiento que aquí lo que hay una policlínica que no interna y que no funciona porque lamentablemente los médicos que quieren hacer un gran esfuerzo pero con la mano vacía y el espacio que tienen es muy poco pero de igual manera observamos la calle principal que tenemos que la calle de boca de huma una calle que tienen más de 12 años con ese asfalto nosotros entendemos que las autoridades gubernamentales y locales deben poner ojos visores en eso porque porque nosotros entendemos como junto a vecinos que el distrito de huma de buscar debe desarrollarse pero el desarrollo llega a través de las condiciones que se le den a las comunidades de las infraestructuras que se hagan para salud una comunidad sin un centro de salud no se está desarrollando una una comunidad sin una calle realmente como lo mando tampoco se está desarrollando nosotros le hacemos un llamado a la señora gobernadora a quien tiene que ver con la república aquí en la provincia y de igual manera a todas las autoridades de que vengan en auxilio del distrito de huma de buscar porque porque carecemos de muchas necesidades tenemos una problemática que es bueno decirlo ahora con el tema del agua aquí cuando le da la gana dos personas van a cierra la llave frente al cuartel tenemos tres días sin agua hoy porque una persona de nombre de chofer y otro señor cada vez que le da la gana cierran la llave entonces esta comunidad completa no tiene agua entonces entendemos de que las autoridades deben ir a la comunidad y ver cómo está la cosa no a poco ramón debe resolver eso nosotros hemos hecho varios llamados ya abadía que es verdad te paramos aquí en la provincia pero de igual manera que cada quien hace lo que quiera porque aquí lamentablemente mucha de la oficina gubernamental no funciona aquí están para cobrar un cheque nada más no para hacer la función que en verdad el pueblo necesita se ajuma como distrito no está recibiendo las atenciones de las autoridades de la provincia hace muchos años o sea juma no ha recibido nunca nada porque si tú te observa en esta parte con la calle principal de la boca de huma aquí no se ve el desarrollo aquí lo que se ve el atraso ahora hemos crecido en qué parte en infraestructura vivienda y personalidad más gente tenemos ahora estamos peor que como estábamos antes porque ahora en la sociedad son más nosotros entendemos como junta de vecinos de que las autoridades deben enfocarse y deben ir a la junta de vecinos debe a la comunidad de no que les cuenten allá en la oficina sino que vengan a ver las realidades aquí en el distrito de huma buscar no llegan ayudas sociales aquí no llega nada prácticamente aquí sólo vienen a buscar votos los únicos y es uno de los de los distritos que más personas tienen más grandes los más grandes la provincia y de igual manera es donde le puede decir para cualquier autoridad pero más sin embargo ellos sólo se acuerdan de nosotros en tiempo de política como en estos tiempos que estamos ahora nosotros estamos reunidos todos los vecinos de distrito para hacer un patronato junto de vecinos fue un patronato en defensa de desarrollo de distritos como buscar porque no es posible que nosotros a esta etapa esta fecha estemos en esta condición que estamos